Música Mejorar los espacios de esparcimiento y recreación es una de las preocupaciones del municipio de Peralillo y es así como por estos días se inauguró un mejoramiento de la plaza Lomas de San Isidro. Ustedes han visto, los niños están jugando, hay una muy buena iluminación y esto es entregar oportunidades a todo el mundo, emparejar la cancha como nosotros decimos, que efectivamente llegue el progreso a todas las comunas del país. Estoy contento de poder cumplir el compromiso de la Presidenta, de seguir trabajando con la gente, que es lo que nos preocupa, de dar una respuesta concreta en el sentido de cuando ellos nos plantean un problema, dar una solución al menos tiempo posible. Esta inauguración contempla una inversión de aproximadamente 44 millones de pesos, estos provenientes de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Dentro de las muchas preocupaciones que tiene que tener un alcalde, un consejo municipal responsable, está justamente para nosotros, en este caso, caminos, pavimentos y por cierto también más poblaciones, más plazas, porque allí es donde se genera la vida, donde están las familias. Y por cierto, hoy día estamos inaugurando esta remodelación, este mejoramiento de esta plaza, y ya ven lo iluminada, lo hermosa que está y llena de juegos, de sonrisa, de gritos de niños, y nos encanta, porque ahí está la vida, y nosotros tenemos que justamente proteger estos ambientes para que la vida y las familias sigan creciendo. El impacto de este tipo de obras trae consigo un mejoramiento en la calidad de vida de los vecinos del sector, quienes sin duda valoran esta iniciativa, que contempla, entre otras cosas, mejoramiento de luminarias, instalación de juegos y espacios de permanencia. Estamos muy contentos, este es un sueño para nuestra villa, y creo que este es un... nosotros nunca pensamos que iba a salir este proyecto, pero estamos muy contentos para los niños, porque no tenían dónde jugar, y faltaba un entorno, el entorno está muy lindo, y creo que le damos la gracia por todo lo que han hecho, sobre todo el municipio, todo lo que son de la comuna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!